Hola, soy Carlos Díaz, director de arte de Publirecord. Mi función en la empresa es plasmar una idea en una imagen. Hola, soy Miguel Verdugo, director creativo de Publirecord. Superviso, dirijo y apruebo el trabajo del departamento creativo. Hola, soy Alejandro Frulito. Soy director de medios de Publirecord. Soy el encargado de relacionar nuestra agencia con los medios de comunicación. Hola, soy Carmen Domínguez y soy la planificadora estratégica de Publirecord. Me aseguro del conocimiento de las actitudes del consumidor y su reacción entre el producto. Hola, soy Víctor, ejecutivo de cuenta de Publirecord. Mi función es establecer una relación entre clientes y los agentes de publicidad. Nosotros somos Publirecord.